Música Hola a todos Hola Yo soy Marcela, espero que estén bien El día de hoy vamos a hacer un peinado inspirado en una de mis bloggers favoritas Ella es Camila Coelho Y es un peinado súper fácil de hacer que sirve para toda ocasión Comenzamos haciendo una división por toda la mitad de la cabeza Desde la frente hasta atrás Y vamos a comenzar por este lado Cogiendo una parte de cabello no muy pequeña La dividimos en tres secciones que nos queden más o menos iguales Y vamos a hacer una trenza postiza Cruzando las divisiones de los lados por debajo de la que nos va quedando en el centro Música Aquí agregamos cabello a la trenza desde arriba Cruzo por debajo la división Y agregamos cabello desde abajo también Nuevamente cruzo esta división por debajo Agregamos cabello desde arriba Cruzo por debajo Y agrego cabello Así vamos a tejer cuatro pasitos más de la trenza Música 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 Cuando vamos más o menos en la corona Ya no vamos a agregar más divisiones desde arriba Y continuamos tejiendo la trenza Y continuamos tejiendo la trenza Hasta que hayamos agregado unas dos o tres veces más cabello desde abajo Música Música Aquí entonces vamos a tejer algunos pasos más de la trenza Las sostenemos con una bandita elástica Y hacemos exactamente lo mismo al otro lado de la cabeza Música 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 Bien a continuación vamos a coger el cabello que nos queda Lo vamos a peinar Y vamos a recogerlo como haciendo una cola en la mitad de la cabeza Vamos a juntar las trenzas también Y sostenemos todo con una bandita regular Música Música Ahora vamos a quitar las banditas con las que estábamos sosteniendo las trenzas Música Música A continuación cogemos una división pequeña de cabello Vamos a envolver la cola para tapar la bandita Y escondemos el final con ganchitos para el cabello Música 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 A continuación vamos a coger cada una de las trenzas Y vamos a jalarlas un poquitico nomás de los bordes Para darles algo de volumen Música 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 Con el cabello que nos queda vamos a hacer ondas suaves Y para esto voy a utilizar una barrita mediana de encrespar Vamos a coger el cabello en secciones no muy pequeñas Y lo enrollamos La clave para este peinado será dejar una sección pequeña de cabello por fuera Sin que la enrollemos hasta la punta Y de aquí vamos a esperar más o menos unos 7 a 10 segundos Música Soltamos el cabello Y aquí tenemos nuestra primera onda Y vamos a seguir haciendo lo mismo con el resto del cabello Música Para finalizar el peinado vamos a agregarle volumen al cabello Nos vamos a ayudar de una peinilla enredándolo un poquito de esta manera Y aplicamos spray para el cabello Música Y aquí tenemos nuestra vuelta final Un peinado super chic Miren como esta cola se ve espectacular con ese volumen y esas ondas muy naturales Es un peinado perfecto para todas las edades Música Esperamos que les haya gustado el video Regálenos una manita arriba Suscríbanse a nuestro canal Y esperamos también verlos por Facebook y por Instagram Nos vemos la otra semana Chao Chao Música 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 Música